Nada puede cambiarme, no Nada malo ni bueno Nada que me detenga, no Solo si no te veo Aún me siento extraña Cuando estoy sin ti Ha pasado un año Duro de vivir Ya la 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 Escribí esta canción por si tú regresabas Ya la 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 Y aunque el tiempo no me cuenta nada Nada puede cambiarme, no Nada pero el recuerdo De la música y de tu voz Suena aún en sueños Y me siento rara Al volverte a oír Besos en un lado Ahora eres así Ya la 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 Escribí esta canción por si tú regresabas Ya la 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 Y aunque el tiempo no me cuenta nada Te quiero Porque sé que puedo Porque sabe el mundo entero el tiempo que te espero Quizá no pase nada Se pierda las palabras Quizá todo es mentira Si el amor te llama Nada puede cambiarnos, no Nada malo ni bueno Nadie quiso causar dolor Y es que nada es eterno Ya la 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 Escribí esta canción por si tú regresabas Ya la 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 Y aunque el tiempo no me cuenta nada Ya la 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 Escribí esta canción por si tú regresabas Ya la 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 Y aunque el tiempo no me cuenta nada Ya la 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 Escribí esta canción por si tú regresabas Ya la 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 Y aunque el tiempo no me cuenta nada Y aunque el tiempo no me cuenta nada La 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 Gracias por ver el video.